Estimados amigos de Ricardo, familiares, especialmente sus dos hijos, su nieto, y todos los amigos, y especialmente algunos del Partido Demócrata Progresista que se acercaron a rendir un justiciero homenaje para quien fue un gran militante del partido, pero además un hombre dedicado a su pueblo. En la comuna y además, antes de ello, en otras instituciones. Así que para mí simplemente saludarlos y les voy a dar a conocer la lectura de quien no pudo asistir, que es el doctor Carlos Favario, que lo apreciaba muchísimo y me pide que haga público un saludo que hizo para él. Bueno, me agradece el haberle avisado de este homenaje y dice así, un ciudadano ejemplar, un hombre de bien, un demócrata progresista consecuente que honró el legado de Lisandro de la Torre, su inconfundible calidad personal, su solidaridad cívica identificada con el sentir de su pueblo, su profunda convicción democrática, su inalterable lealtad a los ideales partidarios y por encima de todo, su innata humildad que trasuntaba con el tono armonioso y sereno de su voz, hacen que la nostalgia y el recuerdo se conjuguen con nuestra memoria emocionada ante la justicia del homenaje. Ricardo Antiene, correligionario, pero antes que todo, amigo sincero y leal. Gracias por todo. Un saludo afectuoso a sus familiares y quienes organizaron este homenaje. Muchas gracias. Yo en realidad quisiera comenzar diciendo que seguramente todos tenemos grabados en nuestros imaginarios el hecho de que el pasado está ahí, es estanco, es estático, no se mueve y eso no es así. El pasado existe en la medida en que se lo articula con el presente. El pasado no es estanco, el pasado es dinámico. Y esa articulación con el presente, esa presentificación del pasado, es lo que le da significación. Eso es lo que es la memoria. Por eso muchas veces se dice, vive en la memoria. Y es así. Ricardo no está en el pasado. La presentificación de Ricardo, de su ejemplo, de su bonomía, de su don de servicio, es lo que uno recupera, articula, de ese pasado, porque lo necesitamos en el presente. Nada de lo que se articula del pasado viene al presente porque sí. Es el presente el que dirige esa articulación, esa presentificación. Si estamos aquí es por nuestra necesidad de este presente. Y vuelvo a decirlo, Ricardo no está en el pasado. Está en el presente. No solamente en el presente de nuestra memoria. Está en el presente por esa articulación, por esa necesidad. Nosotros necesitamos a Ricardo. Y por eso venimos aquí a rendirle homenaje. Es esa necesidad la que nos mueve. Y por eso venimos aquí. Gracias.